¡Vamos adelante el camino! ¡Vamos adelante el camino! ¡Vamos! 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 ¡Viva el día de la Cruz! ¡Viva la gente de la Cruz! ¡Viva los hermanos de la Veracruz! ¡Viva la gente de las angustias! ¡Viva el Cristo de la Veracruz! ¡Viva la categoría de Alcalá del Río! ¡Viva la gente de la Cruz! ¡Viva la gente de la Cruz! ¡Viva la gente de la Cruz! ¡Suscríbete al canal!